Joder, hace siglos que no he jugado a Jabotel. Me pregunto si me habrá terminado el baneo que le pusieron a mi personaje. Semen de ancianas. Contraseña. ¿Cómo que no? ¿Pero qué me estás contando? Ah, vaya, sigo baneado hasta 2025. Hay destinos peores que la muerte. Ogami. Ogami sí que era la hostia. Ser el puto amo del espacio, tus planetas, tu flota, gestionar los recursos, forjar tu imperio. Me pregunto cómo estarán mis flotas intergalácticas. Bueno, al menos podré jugar a Club Penguin. Este será el fin de Wakanda. A el bruto. Minijuegos. No, 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 no. ¿Pero qué cojones? No me digas que... ¿Cómo que ha quedado el Flash Player, no? ¿Ha muerto? ¡No! ¡Ah, no, me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Los días se apagan en el oeste. ¿Cómo hemos llegado a esto? Los hombres dicen que no pasaremos de esta noche. Dicen que no hay esperanza. Siempre hay esperanza. Albion Online Albion Online es un MMORPG no lineal en el que eliges darle a like para escribir tu propia historia y suscribirte sin limitarte a seguir un camino prefijado. Explora un amplio mundo activando la campanita con 5 biomas únicos. Porque todos hemos tirado cientos de horas jugando al LOL. ¡Perdes tu vida en el LOL! O a cualquier puto juego en línea. Porque los juegos multijugador son como Rusia. Están llenos de mods, alcohol, drogas y probablemente mueras nada más poner un pie en ello. Así que estas son 10 cosas que todos hacemos jugando al Bion... Dicen que no hay. Ey, me han dicho que vea un vídeo de un juego que es la hostia, supuestamente. La verdad es que todos mis amigos están enganchados. Voy a ver si me convence y le doy a ver. ¡Detente! ¡No lo hagas, Goku! ¡Dios! ¡Buah! ¡Buah! ¡Qué graficazos! ¡Buaf! Se ve increíble, ¿eh? Se ve increíble. Esto sí que es Next Gen y los demás son tonterías. ¡Madre mía! Pero si parece real, prácticamente puedo tocarle las tetas a todos los personajes. Hemos alcanzado el punto más alto de los videojuegos. Pero tú estás viendo esto. Voy a descargarme esta mierda ya. Y tú también. Venga, vamos. Todo el mundo a descargarse de esta mierda ya. Gemas. Las gemas son escandalosas. ¿Por qué todos los putos trailers de juegos online son la hostia? Y luego no tienen nada que ver con cómo se ve el juego realmente. Trailers que te la ponen durísima. Y luego cuando ves cómo es el juego en realidad, te dan ganas de cortarte la po... Mirad, si algo me gusta de Albion Online... Albion Online es un MMORPG no digital. ¡Que te calles, joder! Es que es sincero. No te cuenta películas ni te miente. ¿Quieres jugar a nuestro juego? Pues lo que ves es lo que hay. Esta pedazo de mierda. Pero te lo decimos a la cara, sin cinemáticas de media hora, ni cosas que nunca podrás hacer en el juego, ni gilipolleces. ¿Te parece una mierda? Entonces, ¿qué hace tu madre registrada? Tu supervieja. Bueno, ya has visto todos los juegos en línea que hay y al fin te has decidido por uno con el que acabar con tu vida de forma rápida e indolora. Lo descargas 10 gigas. ¡Wow! Joder, espero que también me arrope por las noches el puto juego, porque madre mía. Lo actualizas, lo instalas y ya está. ¿Lo hiciste? ¿A qué costo? Todo lo perdí. Ya puedes empezar tu primera partida en League of Legends. Hijo, a cenar. Pero, pero, mamá, que acabo de empezar la partida. ¿Qué voy a dejar tirado a mi dúo y a mis amigos? ¿Qué me van a reportar y a banear? ¿Qué me van a quitar la cuenta? ¿Vamos a perder? ¿Y me van a poner en madera 5? Me da igual, hijo. Ponlo en pausa. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Cómo que lo ponga en pausa? ¿Qué parte de que es una partida online no has entendido? ¿Es como pedirme que pare el tiempo? Me la suda, hijo. Bueno, ya he terminado de cenar. ¡Wow! Me estoy poniendo nervioso. Vaya, esto se pone interesante. Hijo, tienes que recoger el lavabajillo. Presiona A para quitarle la ropa a tu waifu. No voy a permitir que me existes de nuevo, viejo sabroso. Vale, por fin vas a poder echarte tu primera partida, gracias a tu increíble conexión. Lo malo de jugar online es que, como diría el sabio maestro Jedi, Qui-Gon Jinn. Siempre hay un pez más grande. Siempre va a haber alguien que juegue mejor que tú. Por mucho que entrenes, que practiques, te va a dar igual. Siempre va a existir un jugador asiático en la otra punta del mundo, que va a hacer con tu culo básicamente lo que quiera. Porque es coreano. Eres fuerte. Pero Cristo lo es más. Mira, mira cómo lo celebran después de tirarse a tu hermana. Y a su lado tú solo serás un niño que acaba de aprender a caminar. Uff, tienes sueño, estás cansado, ya es bastante tarde y mañana tienes que madrugar porque tienes 20 exámenes y luego además trabajas. Será mejor que lo dejes por hoy y te vayas a la cama, campeón. Entonces, tu amigo se pone más serio que nunca. Te mira a los ojos a través de la cam y te dice... Aunque sea manco y mi internet una puta mierda, te protegeré hasta la muerte. Cuenta con mi lag. Y con mis insultos. Y con mi semen. Y da igual que tengas que despertarte a las 6 de la mañana, que tengas exámenes, que te despidan del trabajo, que tengas hijos... Tú respondes a la llamada con el cuerno de cóndor, joder. Y te echas otra partida con tu amigo, porque eso es lo que hace un amigo de verdad. Porque qué más da que la partida esté perdida. Mientras quede un solo segundo siempre habrá esperanza. Porque lucharemos junto a nuestros hermanos hasta el final. Mientras quede una sola gota de oxígeno en nuestros pulmones. Porque rendirse nunca fue una opción. Derrota. Perdéis todas las partidas, os enfadáis, tu amigo se va a FK, tú te vas a la cama, pero descubres que son las 8 de la mañana y estás básicamente jodidísimo. Pero Javier, olvidas que ahora las clases son online. Puedo dar clase de biología avanzada y ver anime al mismo tiempo. Jugar videojuegos, comer hasta hartarme y hasta follar a tu madre. Mientras la profesora intenta poner el powerpoint por segunda vez. Con mi mano derecha abro una pestaña nueva y veo el nuevo video de Dross. Mientras con la mano izquierda puedo jugar al LOL y a Dark Souls sin hogueras. Busco la respuesta en Wikipedia. Y la copio. Si os tengo calados, cabrones, ¿qué creéis que no sé que os pasáis el día en pijama mientras estáis en clases online? No ponéis ni la cam para iros a desayunar dos veces. Bien pensado, Woody. Jugar online es la puta jungla. Niños coreanos de 6 años que juegan mejor de lo que tú lo harás en toda tu vida. Hackers que te roban hasta el alma, desconocidos que te insultan. Pero por lo menos mi mamá no es una prostituta. Niños rata que no se callan la puta boca nunca. Y por supuesto los constantes insultos, ragueos e inutilidad de tus propios amigos que te van a echar la culpa de todo. Pero no te preocupes porque al final al que banearán en el juego es a ti. Cuando no has hecho absolutamente nada. Pero les digo que yo no hice nada. No me interesa. Porque todos nos hemos hinchado a perder y encima le hemos echado a la culpa a nuestros amigos. Te desmoraliza y te destruye por dentro. Llevas sin ganar una partida fácilmente dos meses. Pero tú sigues jugando, tirando tu vida a la basura. Te has convertido en un yonki, un adicto a la derrota. Te has quedado sin amigos, sin novia. Entonces continúas retroalimentando ese odio hacia ti mismo y todo lo que te rodea hasta pulsar el botón de desinstalar tu propia vida. O tirar del cable para no perder en el último momento. Que te jodan amigos, si no hay conexión no hay testigos de mi derrota. A chuparla. Se acabó. He desinstalado el LOL o cualquier otro MMORPG que no me aportaba absolutamente nada. Son pozos de horas interminables. Ahora que por fin lo he dejado, tendré más tiempo para jugar todos esos videojuegos que no me he pasado todavía. Socializar, salir, buscar trabajo, formar una familia. Al fin soy libre. Estoy limpio de esa droga llamada MMORPG. A partir de ahora, aquí empieza una nueva vida. ¿Han sacado un nuevo campeón en el LOL? ¿Cómo? ¿Una nueva expansión de World of Warcraft? Tengo que jugarla. ¿Que si juego al Rocket League? Claro tío, ¿dónde hay que descargarlo? Pero todos hicimos grandes amigos jugando online. Videojuegos que vieron nacer amistades. Hermanos con los que ganamos aquella partida que pensábamos que estaba perdida. Gente que simplemente estuvo ahí para escuchar cada uno de nuestros problemas. Para apoyarnos cuando nadie más lo hizo. Completos desconocidos que acabaron convirtiéndose en personas indispensables en nuestro día a día. Los piques, los enfados, las risas. Cada partida que se alargaba hasta las 8 de la mañana. El llegar a casa tan solo para hablar con esa persona. Hasta que sin saberlo, jugasteis vuestra última partida. Vuestra última victoria juntos. La última vez que os despedisteis como si nada. Simplemente un día dejó de conectarse. Personas con las que compartimos grandes momentos como hermanos. Y ahora no son nada más que un nick. Un perfil en el que lo único que podemos alcanzar a leer es... Última vez conectado hace 5 años. El único consuelo de todo esto es que no importa cuánto tiempo pase. No importa si son años, décadas. Nada ni nadie podrá borrar jamás la huella que una persona ha dejado en nosotros. Y es que aunque ahora sean solo perfiles desconectados. Aunque las consolas en las que nos conocimos se apaguen para siempre. Jamás olvidaremos los nombres de los héroes que nos ayudaron a seguir adelante. Porque cada vez que recordemos aquella partida memorable. Sus leyendas incendiarán nuestro pecho al recordar como hubo un tiempo en el que... Gracias a los videojuegos. Cuando más solos queríamos estar. Cuando todo parecía perdido. Hubo alguien al otro lado de la pantalla al que podíamos llamar amigo. Dale a like para no olvidar nunca a todos esos amigos que no se volvieron a conectar. Y suscríbete para que algún día vuelvan a conectarse. Y por favor no olvides compartir este video con todos esos amigos que conociste en una partida online. Ni comentar el nombre o la leyenda de aquellos que ya no están. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!